Una nueva chica. En este miércoles de soltero, nos vamos con una chica que se llama Jacinta. Hola. Hola. ¿Cómo estás ahí? Muy bien, linda. ¿De qué parte llamas, linda? De Santiago. Eres muy linda, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Lumi? No, ¿cuántos años tienes, Jacinta? 25. 25 años. ¿Hace cuánto que estás soltera? Eh, ¿cómo? ¿Seis meses? Seis meses. Perfecto. Vamos con la descripción física, Jacinta, por favor. Pregunta. Descripción física. 1'63. Ya. Delgada. Ya. Ojos verdes. Ya. De lo castaño, claro. Ya. ¿Cómo esto sería? Labios. ¿Delgados o carnosos? Cernosos. ¿Peluda o lampiña? No, lampiña. Todo el rato. ¿Cómo anda la higiene, Jacinta? Muy bien. ¿Cada cuánto le estás cambiando agüita a florero? Todos los días. No nos mientas. No nos mientas. Sabemos que en invierno es más difícil. Hace mucho frío en la mañana. Si tú me dices dos veces con cuidad a la semana, lo entendí. Bueno, ¿de qué uno con dos veces al día? No, sabemos que las minas se ponen malas para el agua en invierno. ¿No? ¿Qué desodorante usas? ¿Perfume usas? Calvin Klein, Etermedic. Muy bien, bien. Debe sueler muy rico. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido una enfermedad infecciosa? No. Cuéntame, físicamente... No, no, tampoco. ¿Tienes hombros delgados o hombros anchos? No, hombros delgados. ¿Qué lata, con un par de hombros anchos? Hubieran sido bacanes para colgar la chaqueta. ¿Qué tipo de música te gusta, Jacinta? Romántica. ¿Te consideras una mujer romántica? Sí, mucho. Cuéntame, ¿tienes antecedentes? ¿Por qué? ¿Mabeles manchados? ¿Alguna vez has caído en cana? No. No. ¿Tienes personalidad? Sí, mucha. Por ejemplo, ¿qué nivel de personalidad? Por ejemplo, ¿te atreverías a hacer caca delante de tu pololo? Todo el resto, ¿no? Que el pueblo te manda. ¿Te gustan las películas gringas? ¿Las películas en inglés? No, no mucho. ¿Las películas de Hollywood? ¿Las películas de Disney? Las de Disney. Pero esas películas de Disney, ¿te gustan subtituladas o te gustan dobladas? Dobladas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eres para la cocina? Súper buena. ¿Cuál es el plato que te queda más rico? La sopa francesa. La francesa. ¿Por qué es tan rica la francesa, la sopa? Porque es tan rica la francesa. ¿Cómo se hace una sopa francesa? ¿Tú has comido sopa francesa? Eh, no, chilena, solamente no. Pero es chilena. ¿Cómo es una sopa francesa? Me han hecho, me han hecho ese tipo de servicio, pero no es sopa. Cuéntanos, ¿cómo es una sopa francesa? Uh, a ver, que se dice a cocer carne. ¿Cuál es el caldo de la carne? Picas, muchas cebollas finas. Y queso, tres variedades de queso y pan francesa. A propósito de gastronomía, pregunta que nos envía uno de nuestros auditores, Cristian Díaz. Pregunta gastronómica, la misma onda. ¿Te gustan los completos? Sí, sí, mucho. Cuéntame, eh, ¿te gusta la bienesa sola o te lo comes con mayo? Con mayo. Vamos con la depilación íntima. ¿Tienes un, te dejas un bigotito así tipo Hitler, un moicano, un moicano, o te dejas un Fernando Villegas a la tolerancia serena? ¿Te dejas un Tolerancia Cero, un Fernando Villegas ahí? Sí, sí, sí. ¿Con quién estás ahí? Parece que hay otra chica. Sí, estoy con una compañera. ¿Estás dispuesta a hacer un cuarteto, digamos? Un trío, sí, un trío. Ella no lo quería meter. Pero contigo. Perfecto. Sí, pero quiere contigo. Siguiente pregunta, ¿cómo soy para el helado? ¿Cuál es el helado que más te gusta? ¿Cuál es el helado que más te gusta? ¿El helado, Coco? Por favor, te rogamos que no pierdas la compostura, ¿ya? Estoy respondiendo que me gusta el helado y Coco. Vamos con la siguiente pregunta, para ti. Frases que te excitan o te sugieren en la intimidad, digamos, que te prenden. ¿Con cuál de todas estas te sientes más encendida? Alternativa A. ¿Estás rica, mami? Alternativa B. ¿Te voy a hacer mierda? Alternativa C. ¿Anda ahí con suerte? Alternativa D. ¿Todo esto es para ti? ¿Todo esto es tuyo, mi amor? Alternativa E. ¿Lo que tengo en la mano es tuyo? ¿O eso? ¿Cuál de todas esas? Mira, te tienes en la mano es tuyo. Última pregunta. ¿Cómo te ves a los 50? Alternativa A. ¿Cansada? Alternativa D. ¿Un estorbo para la sociedad? Alternativa C. ¿Para la cagada? Alternativa D. ¿Echa mierda? Alternativa F. ¿En un estuche de madera? Alternativa C. Perfecto. ¿Vamos a dar tu Facebook o tu Twitter o Whatsapp? No, no tengo Facebook. Entonces, vamos a dar tu teléfono. ¿Qué vamos a dar? El Whatsapp. Hombre, ¿de qué edad más o menos te gustaría conocer? De 40, 30. Ya, de 30, 40. ¿Físicamente es lo mismo? Sí, pero yo sí. Perfecto. Para dar tu teléfono, tienes que decir, tienes que gritar tres veces, me gusta poco. Bien fuerte. ¿Cómo? ¿Me gusta poco? Sí, tres veces, por favor. Me gusta poco, me gusta poco. No, pero gritando. No te hagas la cartuchadora, vamos. Tres veces, gritando a todo pulmón, me gusta poco. Me gusta poco, me gusta poco, me gusta poco. Perfecto. Ya estamos en condiciones de dar una, como dice yo Lennon, una verdadera woman. Vamos a ver, entonces. Perfecto. Vamos con el teléfono de Jacinta, 25 años. Su teléfono es el 90, 21, 15, 48. Repetimos el teléfono de Jacinta, 25 años. 90, 21, 15, 48. Me gusta poco, me gusta poco, me gusta poco. Ni que lo diga, Jacinta. Me gusta poco, me gusta poco, me gusta poco. Hombre que les guste poco, de 30, 40 años. Me gusta poco, me gusta poco, me gusta poco. 90, 21, 15, 48. Me gusta poco, me gusta poco, me gusta poco.